...por las calles y dejar a los hombres babiándose cuando te vean, ya llegó la solución, para de sufrir, ya salió al mercado la nueva faja, diablo mami que paquete, diablo mami que paquete, es la nueva faja que está de moda, si usted no lo cree, pregúntele a las mujeres que están de culada para que escuche su versión, y si también está seca por la parte de adelante, también le traemos la faja, el paquetazo adelante. ¡Y ahora más, macheta! Hoy en esta vaina, ahora en el programa de Nuria, Investigación Periodística reveló una grabación donde un supuesto coronel de la Policía Nacional, mostraba a una dama los golpes que le había dado a un preso en la celda, asegurando que le da durísimo, a lo que ella dice, Ah, pero tú, ¿le diste eso? ¡Fulano! Su pareja vio eso, obteniendo una respuesta afirmativa. La historia, contada por la periodista Nuria, no se quedó en el abuso de fuerza, pues el oficial pidió a la pareja del privado de libertad involucrado en un asalto que tenga relaciones sexuales. El comandante le dijo a la muchacha, mira, vamos a mangar, si tú quieres que te suelte a tu marido, así que ya tú sabes lo que tiene que hacer. El oficial le estaba ofreciendo sexo para soltar a un delincuente que se fue a los tiros en un atraco a un colmado. Hoy en el audio, a continuación. Durísimo. Yo le entré a ese tipo ahí en la celda, que tú no te imaginas, y fue con la mano que le dio una pena. ¿Y estabas en el atraco? ¿Oy tú? A luz ahí, ¿por qué tú eres? A luz, tú le diste duro. Pero esta historia no se limita a este abuso. No, digamos. No, dime tú. Tú me dices y yo acción. Dime. No, yo creo que usted en verdad lo suelta. Dime hasta dónde tú llegas, qué tipo de líneas tú quieres hacer, qué tipo de ayuda tú quieres hacer, a ver si yo puedo ayudarte en ese sentido, y llevarte y conversar con uno de los denunciantes. Resumiendo un poco el caso que nos ocupa. Pues, a ver, ya yo no te puedo dar más claro de ahí. Entonces, dime tú cuál es tu condición, qué es lo que, a ver si yo puedo. Bien, verdad, no sé. A ver cómo avanzaba la news. La mujer no quiere perder la posibilidad de liberar a su pareja y le dice que quiere hablar con las personas que denunciaron y así el coronel vuelve a poner su condición. Ya las cosas se están cuadrando según la intención del oficial, pero por si acaso quiere mi gano curarse en salud. ¿Qué edad tú tienes? 22. Fue la mayor de edad. Yo soy mayor de edad. ¿Ha asegurado este detalle? Yo te llevo a un delunciante. Eso depende de usted. ¿Y yo? ¿Sí? Si se sabe, puedo ocultarlo. No, pues está no bien entonces. Ya para acá venimos de la persona. La consuma. Tú no sabes, de hecho es loco. Y él ni así. Pero coño, si a ti te ayudan, no está un tal sitio. Obedésele a esa persona. Cambia, pero él no cambia. Los chances que yo le he dado a él, nadie se lo da. ¿Te digo la verdad lo que me dijo? Me dijo, voy a coger un par de días, un par de meses. ¿A dónde quería ir? Sí, que coge un par de meses para allá. Oye, sí. ¿O sea que querés ir para la vista? No, no, no. ¿Te dijo? Oye, me dijo así. Digo, esto no es loco, viejo. Me dice, ¿por qué? Es que tú tienes que pensar, ¿qué policía te va a decir a ti? Cuando tú estás caliente, estás haciendo algo. Nadie, digo, tú vienes a donde mí, yo te digo. Ese coronel tiene otra. Yo lo que necesito es que usted me le dé una oportunidad. Porque los jóvenes hoy en día no piensan, actúan por impulso. ¿Viste? Sí. Te va por esa. Mire, yo soy una mujer de trabajo. Yo lamento ser pareja de él. Mire, yo trabajo, yo soy una mujer de trabajo. Y te mantiene por ahí ahí, yo confirmo. Te digo, sí, ella es muy trabajadora. Palabra tras palabra en los 35 minutos de audio son una clara. ¿Qué es lo que hay, mi gente? De bien adentro, para que te enteres de la noticia más rápido que flash. Para que la noticia te llegue primero que todo el mundo. Y para que formes parte de la familia de bien adentro. Tópale el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí. ¡Pah! Después, dale a la campanita. ¡Click! Y ya. Bien adentro, donde se habla la verdad. ¡Coñazo! Lo que le hacía falta era un hombre responsable de que le diera...